He tenido la oportunidad hoy de saludar al Presidente de la República y manifestarle el interés de la República Argentina en profundizar los lazos que nos unen y trabajar juntos en muchos aspectos de la política internacional que puedan traer beneficios para nuestros propios pueblos. Como ustedes saben, Argentina es un país con un gran desarrollo agrícola tecnológico y creemos que parte de nuestra cooperación es ayudar a otros pueblos a convertirse en autosuficientes garantizando la seguridad alimentaria de su pueblo. También me acompañan expertos en salud y en ciencia y tecnología que pueden cooperar en Mozambique estableciendo planes para el desarrollo del sistema de salud del país y de cómo utilizar la ciencia para aumentar la productividad y la tecnología de un país como Mozambique. Al mismo tiempo, el Presidente de Mozambique estaba muy interesado en la cuestión de las Islas Malvinas, me preguntó cómo estaban en este momento las negociaciones con Gran Bretaña y dijo algo que realmente me llevo con un gran... me siento muy orgulloso de que él haya dicho que en el tema de las Malvinas, Mozambique y la Argentina estamos juntos. Gracias. 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 Gracias.